Y para celebrar, en lugar de irme a hacer mis ejercicios, pues me vine con mi esposito a comer rico, rico en un restaurante. Pero bueno, sí me puse a hacer los abdominales en el negocio. Eso sí, mis seis minutos abdominales al día no pueden faltar. Buen apetito, morel. El primer plato fue una pasta que yo pedí a la arrabiata, se llama, que es una pasta picante. Hoy tan, me gusta el picante, pero tan picante estaba que se me salían las lágrimas ya. Le pasé el plato a mi marido. ¿Qué tal? Súper picante. Aquí nos estamos comiendo ya el segundo plato. Cuando vengo a este restaurante pido siempre las papitas fritas. Que en mi casa nunca hago papitas fritas, no quedan así de bien. Estamos comiendo una carnecita con una rica salsa y alberjitas. ¡Feliz cumpleaños, amiguin! Llegó el momento del cafecito. ¡Ah, miren qué bonito! Las galletitas que nos regalaron por mi cumpleaños. Con la crema de queso por dentro. Y luego de haber almorzado muy rico junto con mi esposa. Nos dimos un paseo por el puerto. Y ahora estoy pues aquí. ¡Ah, en mi lugar favorito! Me di un paseo por el malecón. Bajé por acá a la playa. Y estoy caminando. Hoy día me maquillé un poquito. Porque yo ya no me maquillé para nada, la verdad. De andar con mascarilla. Y maquillada. Más es lo que mancho la mascarilla. Así que nunca me maquillé ya. Pero hoy dije, bueno, me maquillé. ¡Ay, 21 grados! Para no creer, de verdad. Está estupendo el día. Dios me ha regalado pues un día divino. Hermoso, maravilloso. Lo disfruto tanto. Ya son 44. El número 4 siempre ha sido mi número preferido desde chiquita. Justamente por esto. Porque yo tenía 4 añitos y yo hacía así. Y me gustaba. Y desde allí el número 4 ha quedado como mi preferido. Entonces ahora tengo 2 cuatros. 44. Única vez en la vida que voy a tener pues mis 2 números preferidos. El 4. Tengo salud. Tengo trabajo. Tengo amor. No puedo pedir más. Estoy de verdad muy agradecida. Agradecida con Dios. Agradecida con todos ustedes que me están mandando lindísimos mensajes cumpleaños. Estoy feliz. Gracias de verdad.